¡Vamos, Willy! ¡Espabila un poco! ¡Esta excursión está durando mucho! ¿En serio, Maya? ¡Ya es casi la hora de la siesta! Pero si ya has hecho por lo menos cuatro siestas. ¿Solo cuatro? ¡Por eso estoy tan cansado! Vale, ya está bien. Venga, muévete. ¡Nos vamos! Siempre lo decides todo tú. Pues, ¿sabes qué? Ahora mismo me quiero... ¡Cuidado! ¡Mi bolita! ¡Mi bolita! ¿Qué? ¡Mi bolita! ¡Mi bolita! ¡Ben! ¿Estás bien, Ben? ¿Te has roto algo? ¿Qué? ¡Mi bolita! ¿Dónde está mi bolita? ¡Está aquí! ¡Mi bolita! ¡Mi bolita! ¡Venga, nos vamos! ¡Oh, no! ¡Mi bolita se ha quedado atrapada! ¡Yo también! ¿Max? ¿Eres tú? ¡Sí! ¿Qué estás haciendo dentro de la bolita de Ben? ¡Yo no estoy dentro de la bolita! ¡Estoy detrás! ¡No puedo salir! ¡No puedo excavar a través de la roca! ¡Tú quédate ahí! ¡Te sacaremos! ¡Vamos, chicos! ¡A la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡No se mueve! ¿Qué será de mí sin mi bolita? Siento molestaros, pero estaría bien poder salir de aquí, porque si llueve, entrará agua aquí dentro y tal vez me muera ahogado. ¿Veis lo que os digo? Max tiene razón. Tenemos que hacer algo y deprisa. ¡Max! No puedes atravesar la roca, pero puedes atravesar la bolita de Ben. ¿Ah? ¿Qué? Nadie va a tocar mi bolita. ¿Me oyes, Max? Mi bolita ni tocarla. No hace falta que te pongas así. Creo que hasta me va a poner enfermo. Su olor me está dando unas náuseas terribles. Vale, pero ¿qué podemos hacer entonces? Tengo una idea. ¡Vamos! ¿Otra orden? No te preocupes. No te va a pasar nada, bolita. Gracias, Ben. Eres muy amable. Empezaba a pensar que no te importaba tu pobre y viejo amigo. No te has acertado. No te estaba hablando a ti, sino a mi bolita. ¡Maya, Willy! ¡Alto! ¿Quién va? Pues lo acabas de decir, Arnie. Somos nosotros, Maya y Willy. Queremos hablar con Paul. Negativo. El coronel Paul está muy cansado. Está descansando y necesita silencio. ¡Ah, coronel! Necesitamos tu ayuda. ¡Es muy urgente! ¿Qué te pasa? Nada, nada. Os está explicando que va a encogerse para ser más pequeño hasta que sea así de alto. Y para encoger más rápido no va a hablar porque le ayuda a concentrarse. ¡Sí! Un momento. Ya lo entiendo. Paul está fónico. No tiene voz. Pero si no tienes voz, entonces no puedes dar órdenes. Oh, qué desastre. ¿Qué vamos a hacer? El coronel dice que tú también deberías encogerte. No, no, no. Quiere que Maya lo sustituya. ¿Entonces yo seré la coronel? ¡Genial! A ti te encanta dar órdenes. ¡A sus órdenes, colonela! No se dice colonela, se dice colonia. ¡A sus órdenes, colonia! Disculpad, ¿podéis acercaros todos aquí? Creo que no tendrías que hacerlo de ese modo. Me he fijado en Paul y él siempre dice... ¡Es cuadrón! ¡A formar filas! ¡Es cuadrón! ¡Adelante! ¡En marcha! ¡Solicito permiso para hablar, colonia! ¡Permiso para hablar concedido! ¡Ah! ¡Permiso! ¡Silencio! ¡Soldado Barney! ¡Permiso para hablar concedido! Tiene que dar la orden para hacerlo, colonia. ¿Para hacer qué? O... para que cantemos. ¡Muy bien! ¡Es cuadrón! ¡Adelante! ¡Se hace falta! ¡No fallamos! ¡Uno, dos! ¡A la fecho! ¡Siempre estamos! ¡Tres, cuatro! ¡Nuestras patas son muy fuertes! ¡Cinco, seis! ¡Muy largas y resistentes! ¡Siete, ocho! ¿Te acuerdas de cuando eras pequeñita y te empujaba? ¿Y cuando eras más grande y te empujaba? ¿Y cuando te empujaba el pasado otoño? ¡Trabajamos todo el día! ¡Uno, dos! ¡Sin pizca de diversión! ¡Tres, cuatro! ¡No habéis pensado en mi bolita! ¡No te preocupes! ¡Ven, ahora Maya es la coronel! ¿En serio? ¡Exacto! ¡Te sacaremos de ahí, Max! ¡Vale! ¡No os voy a decir que no! ¡Escuadrón! ¡A mis órdenes! ¡Adelante! ¡Trabajamos todo el día! ¡Uno, dos! ¡Sin pizca de diversión! ¡Escuadrón! ¡Parad! ¡Cuando lo ordene, empujad la bolita! ¡Eh! ¡Dejad de empujar! ¡Quietos, quietos! ¡Lo vais a empeorar! ¡Escuadrón! ¡Dejad de empujar la bolita! ¡Decídase, colonia! ¡Empujamos o no! Creo que es que no empujemos. ¡Vaya, esto es genial! Yo que tú les explicaría el objetivo de la misión. Nadie les ha dicho lo que pasa. Oye, Willy, oficialmente Paul me nombró a mí su sustituta. Estoy al mando de este escuadrón. Todos tenéis que hacer lo que yo diga, incluso tú. ¡Bien! ¡Haz lo que quieras! ¡Yo me echaré una siesta! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Alerte, roja! ¡A tu mierda! ¡Es padrón! ¡Sed valientes! ¡Que todo el mundo se ponga a la izquierda de la bolita y la empuje! ¿Cuando dice a la izquierda, colonia, se refiere a ese lado? ¡No! ¡La izquierda es ese lado! ¡Pues no es tan difícil! La derecha es vuestra mano derecha y la izquierda es vuestra mano izquierda. ¡Este es el lado izquierdo! ¡Venga, escuadrón, empujad la bolita! ¡No, no, escuadrón! ¡A la de tres deberéis empujar la bolita a la vez! ¡No, no, no! ¡Yo cuento hasta tres y los seis empujáis a la vez! Tendría que haberlo dicho antes. ¡Muy bien! ¡Escuadrón, uno, dos, tres! ¿Y ahora qué? Bueno, estamos esperando a que cuente hasta seis. Escuchad, es muy fácil. A la de tres, los seis empujáis a la vez. Lo sentimos, colonia, pero no entendemos nada de lo que dice. ¿Lo estáis haciendo a propósito? ¡Eso no es justo! Siempre hemos hecho bien nuestro trabajo. Si hoy no es así, será porque no sabe dar órdenes. ¿Cómo dices? Creo que soy muy buena colonia. O, coronela. Puede, pero si sus órdenes no son más fáciles de entender, no podemos hacer nada. ¿Verdad, Barney? ¡Exacto, Arnie! Pero... Max, no tienes elección. Atraviesa la bolita. ¡Es tarde! ¡Ya no me da tiempo! ¡Aaah! ¡Me alegro de habernos corretido a todos! Max, aguanta, por favor! Adiós, mi bolita. Toda la culpa es tuya, Maya. ¿Por qué no sabes dar órdenes? Vuelvo enseguida. Nunca olvidaré los grandes momentos que compartimos. ¡Aaah! ¡Mi bolita! ¡Ah! ¡Willy! Hola, colonia. ¿Qué? ¿Cómo va eso? Pues no muy bien. Lo siento mucho, Willy. Tenía razón. He sido una mandona. Estoy dispuesta a escucharte. Está bien. Creo que un buen líder es alguien que escucha a sus soldados. Quizá las hormigas sepan qué hacer exactamente. ¿Pero entonces de qué sirve tener un líder? Porque se necesita alguien que guíe a los demás como un director de orquesta. Tiene razón. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Mi bolita! Max, ¿estás bien? La verdad, debo deciros que estoy a punto de ahogarme. ¡Soldado Arnie, dime! ¿Qué podrías hacer para apartar esa bolita? ¿Apartar la bola? Pues no es difícil. Solo tenemos que ponernos todos en un lado y empujarla. Eso es lo que he intentado deciros durante todo este tiempo. ¿Negativo? Sí. ¡No, no, no! ¡De acuerdo! ¡Qué bien! ¡Soldado Arnie! ¿Cómo darías tú esa orden? Bueno, pues yo diría, ¡escuadrón! ¡A mi señal! ¡Hacedlo como queráis, pero moved esa maldita bola! ¿Qué? ¿Ya está? Afirmativo. ¿Por qué complicar las cosas, colonia? ¡Escuadrón! ¡A mi señal! ¡Hacedlo como queráis, pero moved esa maldita bola! ¡Vamos, vamos! ¡Fuella! ¡Fuella, muachos! 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 ¡Muchas gracias a todos! Si tuviera brazos os estrecharía la mano. Oh, Max, nos has asustado. ¡Bien! ¡Mi bolita! Misión cumplida, coronel Paul Le devuelvo su escuadrón Jamás pensé que dar órdenes pudiera ser algo tan complicado Afirmativo, Maya. Es muy agotador Por eso en algunas ocasiones suelo... suelo perder la voz Bueno, coronel, parece que ya la ha encontrado Pero lo que no entiendo es por qué no ha encogido ¡Soldado Barney! ¡7200 flexiones ahora mismo! ¡A sus órdenes, coronel! Muy bien, tengo una pregunta para vosotros, niños ¿Quién sabe explicarme qué es la polinización? Adelante, Teo Es el proceso mediante el cual el polen se traslada de los estambres al pistilo Y principalmente lo hacen el viento y algunos insectos como nosotros Muy bien, Teo Bueno, niños, ya podéis recoger La clase ha terminado ¡Sí! ¡Genial! Ya tengo la tarde planeada Comer, siesta y luego cama Maya, Willy, os toca Zip Zap y Zoe pasarán la tarde con vosotros ¡Hola! ¡Qué guay! Oh, no, se me había olvidado, lo siento Cuente con nosotros, señorita Conocerán a todos los insectos de la pradera y verán el trabajo que hacen Muchas gracias por colaborar Y vosotros tres tendréis que hacer un trabajo sobre todas las cosas que aprendáis ¡Sí, señorita Casandra! ¡Y nos portaremos estupendamente! Que tengáis un buen día, niños Primera parada, guardianes de la pradera Bien, esto es el hormiguero Yo soy el coronel Paul Me encargo de la seguridad de la pradera y no permito ninguna tontería Para empezar, se necesita un equipamiento imprescindible que te proteja de cualquier imprevisto ¡Un casco! Es el mejor amigo del soldado, sin él no somos nada Es muy fácil reconocer un buen casco Lo golpeas así y hace ton No, Barney, no hace ton, hace tin Perdona que te interrumpa, Barney, pero la verdad es que hace ton ¡Basta de tonterías! Yo creo que el casco hace ton No estoy tan seguro, yo creo que oí de tin ¡Silencio! Bien A las hormigas nos pueden requerir para enfrentarnos a cualquier emergencia Eso es lo que significa ser el guardián de la pradera Y también hay una lista de 80 tareas que debemos desempeñar y que os voy a leer una a una Uno, patrullar durante el día Dos, patrullar durante la noche Tres, patrullar al amanecer Cuatro, patrullar al anochecer Cinco, ayudar a los ancianos a cruzar la pradera Seis, desfilar en vacaciones Siete, projero a la rique Esto no debe ser un rollo, ¿verdad? Este ocho es un sermón de buena fe Tengo una idea para darle un poco de emoción Once, ayudar a los insectos más débiles Doce, sonreír en los momentos difíciles Trece, ayudar a los demás todos los días Catorce, saber cómo entretener Quince, mínimo durante 15 minutos Dieciséis, vigilar a los enemigos que ponen en peligro nuestra tranquilidad Diecisiete, ser buen deportista y saber perder las piedras que brojean el cho Treinta, cuarenta, ochenta y eso es todo ¡Señor, ya ha terminado! Ahora ya sabéis lo importante que es el trabajo de las hormigas Y recordad nuestro lema Conservad la calma, ser organizado y... Conservad la calma Ha sido... muy interesante, coronel ¿Os ha gustado trillizas? ¿Qué? ¿Dónde están Zipizá? Pues se han disculpado durante el discurso del coronel y todavía no han vuelto ¿Qué quieres decir? Bueno, te dijeron que ir al baño ¿No podrían esperar? ¡Ah, fíjate el libro! ¡El págaro azul quiere comérselo! ¡Oh, no! ¡Pobrecillo! ¡Todos en alerta máxima! ¡Esto no es un ejercicio, repito! ¡Esto no es un ejercicio! ¡No! Conservar la calma, ser organizado ¡Conservar la calma es broma! ¡Maya! Tengo la sensación de que se están riendo de nosotros Lo siento mucho, coronel ¡Pitapito! ¡Pedad ya y disculpaos! Lo sentimos mucho, coronel No volveremos a hacerlo Lo prometemos Muy bien, ahora veremos otro de los trabajos fascinantes de la pradera Hemos rodado estiércol durante generaciones Mi padre era escarabajo pelotero Mi abuelo también Y el padre de mi abuelo también Entiendo Bueno, estáis aquí para aprender el oficio ancestral de rodar bolas de estiércol Una técnica que se divide en 27 pasos Primer paso Escupirse en las manos Paso 2 Colocación de manos Abrimos bien las manos ¿Tenemos que ir más de aquí? ¿No os parece? Y nos colocamos en la bola con delicadeza ¡Eso es! ¡Ahora os hagan a vosotros! Pero, ¿dónde están? ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Se han vuelto a ir! Lo siento, Kurt Tenemos que ir a buscarlos ¡Vamos, Willy! ¡Oh, qué pena! ¡Solo faltaban 25 pasos! ¡Tip, zap, Zoe! ¡Vaya, Willy! ¡Deprisa! ¡Tip y zap se han quedado atrapados en la telaraña de Tecla! ¿Qué? ¿Espera? ¿Es otra de vuestras bromas? No, esta vez es cierto ¡Os lo juro de verdad! Bien, Zoe, vete a avisar a las hormigas Nosotros iremos a la telaraña ¿Tus hermanos están en peligro? ¿Otra vez? ¡Exacto! ¡Esta vez es verdad! ¡Lo juro! ¡Alerta máxima! ¡Esto no es un ejercicio! ¡Repito! ¡Esto no es un ejercicio! Por favor, déjanos ir ¡Oh, no! Parece que Tecla ya se los ha llevado a su guarida ¡Deprisa, coronel! ¡Se va a comer a cip y zap! ¡Atención, soldados! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Sí, coronel! ¿Qué es esto? ¡Pero no es un ejercicio! ¡Alto increíble! ¡Tendríais que haberos visto la cara! Os habéis vuelto locos en la guarida No había nadie ¿Pero qué habríais hecho si Tecla hubiera estado dentro? ¿Qué es todo este alboroto? Es la hora del aperitivo ¿Tecla? Parece que el aperitivo está servido ¡Retirado! ¡Volver aquí, gorditos! Escuchad Nunca nadie me había faltado tanto al respeto Estoy dolido Lo sentimos mucho, coronel Aunque herido, un soldado debe conservar su dignidad ¡Compañía! ¡En marcha! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2! ¡Silencio! ¡Ya está bien! Cancelamos el día en la pradera ¡Andando volvemos a la colmena! ¡Sí! ¡Se lo contaremos a la señorita Cassandra! No, por favor No volveremos a hacerlo Lo siento Haberlo pensado antes Ahora ya no os creéis tan listos, ¿eh? Vais a tener que asumir las consecuencias ¡No! ¡Otra vez no! ¿Dónde están? ¡Ay! No me lo puedo creer Se me está agotando la paciencia con esos tres mocosos A mí también Pero tenemos que encontrarlos Si no, la señorita Cassandra se enfadará Eso seguro Muy bien Separémonos ¡Zip-Zip! ¡Basta ya! ¡Esto no tiene ni pizza de gracia! ¡Zoe! ¡Zop! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Mirad! ¡Allí! ¡Se nos va a comer! ¿Qué podemos hacer? Vamos a buscar a las hormigas Yo intentaré ganar tiempo No, no, y otra vez no Me habéis engañado dos veces Y no habrá una tercera Dos ya es demasiado No, es mucho más que eso Da igual, no iré a ningún sitio Pero, coronel, esta vez es cierto La rana se va a comer a Maya y a Willy Oh, sí, claro que sí Y Kurt baila el tango todas las noches con Flip No debe de ser fácil con la bola de estiércol Volved a la colmena Tengo mejores cosas que hacer que escucharos ¿Pero qué vamos a hacer? Tengo una idea Supongo que se habrán enterado ¿Qué? ¡Mi casco! ¡Vuelve aquí! ¡He dicho que vuelvas aquí! Bueno, esta es la guerra ¡Soldados, seguidme! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡No ves ni un paso más, ronatea! ¡Sí! ¡Oh, guay! ¡Al ataque! ¡Ya os tengo! ¡Miren, coronel! ¡Siempre tomando el pelo, eh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Soldados, preparaos para disparar! Niños, vais a ayudarnos ¡A mis órdenes! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Sí! ¡Sí! ¡La rana! ¡Buenos disparos, soldados! ¡Vamos a por ellos antes de que vuelva la rana! ¡Apresuraos! ¡Sí, señor! ¡Soldados, seguidme! ¡Sí! ¡A mis órdenes! ¡A mis órdenes! ¡Remat! Cuando sea mayor, quiero ser hormiga Y luego las hormigas conservaron la calma y vinieron a salvaros Sí, el coronel tenía razón, sabe qué hacer en una situación de emergencia ¿Se lo vais a contar a la señorita Cassandra? No, por esta vez guardaremos el secreto, pero que os sirva de lección Si os seguís inventando cosas, cuando digáis la verdad, nadie os creerá No lo haremos Bien, ¿por qué no comemos algo con nuestros amigos? ¿Qué os parece? ¡Sí! ¡Qué buena idea! ¿Qué le pasa a Willy? ¡Oh no! Espero que no le dé por desaparecer a él también ¡Willy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Por qué me miráis todos con cara de asombro? Tanta emoción me ha hecho entrar hambre Willy ¿Estás despierta? Bueno, ahora sí, ¿qué necesitas? Bueno, Cera me ha castigado porque me eché a reír cuando vi su nueva corbata Y el castigo es llevarle un poco de polen de nenúfar ¿Y quieres que te ayude? Ya me conoces, las ranas no me dan miedo Quizás solo un poco Pues... sí, un poco ¿Tenemos que acercarnos más? Sí ¡Qué raro! No he visto ni una sola rana y ni siquiera se las oye croar Venga, vamos No me gustan las ranas ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira allí! ¡Allí hay ranas! ¡Oh! ¡Mira que eres gallina! ¡Solo son burbujas! No hay ni una rana Han desaparecido sin dejar ni rastro ¡Es genial! Podremos recoger el néctar tranquilos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Hola, abejas Me llamo Floricela Y ellos son mis queridos hijos Robert y Roger Hola, yo soy Maya y él es Willy Vuestro estanque parece un sitio muy agradable Bonito, húmedo y sin ranas a la vista Sí, parece que todas las ranas se han ido Y no sabemos por qué ¡Oh! ¡Qué buena noticia! Nuestro estanque se secó y tuvimos que trasladarnos Y sinceramente odiamos a las ranas, ¿verdad queridos? Exacto mamá, las odiamos Déjate temblar niños, porque a partir de ahora este estanque es nuestro Entendido A pejeje tranquila, la pradera es de todo el mundo y el estanque también Nah, ahora ya no Ahora esto es de nuestra propiedad, ¿verdad queridos? Sí mamá, bien dicho mamá ¿Y si nos negamos a irnos qué? ¿Has oído hablar del zumbido de la muerte, ricura? Eh, no, ¿es la última canción de éxito de la pradera? ¡Ah, ja, ja! ¡La última canción! ¡Vaya, qué graciosa es la vejita! Muy bien queridos, enseñádselo ¡Ah, es horrible! ¡Vamos, tenemos que irnos! ¡Contádselo todos los insectos! Ahora el estanque pertenece solo a los mosquitos ¿El zumbido de la muerte? Sí, es un sonido penetrante que te taladra el tímpano Y es el arma secreta de los mosquitos que se han apropiado del estanque Eso es intolerable, la pradera es de todos Es lo que les he dicho, pero parece que no están de acuerdo ¿Soldados? Dos voluntarios para ir a hablar con esos granujas ¡Ah, Arnie y Barnie! ¡Sois muy valientes! ¡A mis órdenes, en marcha! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¿Has entendido algo? Algo de un sonido penetrante en el estanque ¡Ah, quizá sea un concierto! ¡Vaya genial, me encanta la música! ¡Qué gusto! Aquí el agua es fantástica ¡Tinia y pegajosa como nos gusta! ¡Eh, vosotros! ¡Os habla el coronel Paul! ¡Tiros del estanque inmediatamente! ¡Es una orden! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieres que nos vayamos de nuestro estanque? Afirmativo, y no es vuestro estanque, sino de todo el mundo ¡Eres tú quien se va a ir del estanque, sargento Paul! ¡Coronel Paul! ¡Vamos, atrévete a echarme! ¡Bien dicho, coronel! ¡Fuera! Aquí no tenéis nada que hacer ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Os devolvemos a la hormiga y a sus lacayos! ¡Y no volváis más a nuestro estanque! ¡Nadie puede soportar el zumbido de la muerte! ¡Ningún insecto! Así que no os hagáis los listos, ¿vale? ¡Ja, ja, ja, ja! Coronel, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Acabas de saber que es el zumbido de la muerte. Madre mía. ¿Estás bien, Barney? Afirmativo, pero nos hemos perdido el concierto. Creo que solo he escuchado el principio. ¿Qué vamos a hacer? No podemos dejar que se apoderen de toda la pradera. Quizá a Flip se le ocurra algo. Así que esos mosquitos odian a las ranas. Sí, temblaban solo de pensar en ellas. Pues es fácil. Si las ranas vuelven al estanque, los mosquitos se irán. Estuvimos allí toda la mañana. Es un misterio. Han desaparecido. Tenemos que averiguar qué les ha pasado. Tiene que haber alguna pista. Algo inusual. Lo único que vimos fueron unas burbujas amarillas en la superficie del estanque. ¿Te acuerdas? Bueno, esto es lo que haremos. Hola, amigos mosquitos. Soy Flip, vuestro humilde servidor. He leído que os habéis trasladado. Bienvenidos. Si queréis, os puedo enseñar la pradera. Mamá, ¿le hacemos un zumbido? Pues... Oh, por favor. Debo decir, señora, que me parece usted encantadora. ¿En serio? Sus alas, sus ojos protuberantes, hasta los pelos de su barnilla son preciosos. Aparta, saltamontes. A mamá no le gusta que la piromen. Vale, ya está bien. Dadme un respiro. A todos nos gustan los cumplidos. ¿Cómo se llama, preciosa dama? Floricela. Oh, encantador. Rima con... ¿Salmonella? No del todo. Rima con... Bella, que significa bonita. Venidos, mostraré la pradera a vuestro nuevo hogar. Muy bien. Despejado. Acérquese a oler este dulce aroma a Floricela. Le dan alergia. Y odia el color rojo. Podemos volver al estanque, mamá. ¡Eh! ¡Esperad! ¡Oh! ¡Esperad! Todavía no os he enseñado el agua estancada. Está en la roca verde. ¿Agua estancada? Ya veréis cuando lo probéis. No se oye nada. Estoy preocupado. ¿Y si oyes algo, también te preocupas? Bueno, sí. Yo siempre estoy preocupado. Respira hondo y concéntrate en algo. Mira el agua, por ejemplo. Seguro que te ayuda. Ah, de acuerdo. ¡Ay! ¡Un monstruo! ¿Dónde? No, son las burbujas. Bien, Willy. Las has encontrado. A toda máquina. Burbujas cerca. Mirad, una botella. Seguro que la ha tirado un humano. De ahí salen las burbujas. Está contaminando el agua. Por eso las ranas se han ido. Si sacamos la botella, puede que vuelvan. ¿Has visto lo grande que es? No podemos moverla. No seas pesimista. Me formé con la brigada de construcción. Te enseñaré qué significa. ¿Qué os parece? Es absolutamente perfecto. Como sus ojos. ¡Oh, para allá! Creo que es más hermosa por momentos. ¡Oh! ¿Voy a sonrojarme? Bla, bla, bla. Venga, mamá. Vámonos. Esto es horrible. Vamos al estanque. Bien dicho, hermano. Un momento, queridos. Eres un auténtico adolador, Saltamontes. Solo es la verdad, bella mosquito. ¡Atención! ¡A mis órdenes! ¡Bajad el junco! ¡Perfecto! ¡Seguid! Un poco más. Un poco más. ¡Ciertos! ¡La tenemos! ¡Atención! ¡Y ahora, soltadlo! ¡Se ha ido! ¡Bien hecho, niños! Su belleza es como la lluvia de primavera. ¿Qué ha sido eso? Venía del estanque. ¿Puede ser una trampa? Vámonos, mamá. ¡Esperad! ¡Por favor! ¡Coronel, dése prisa! ¡Ya vienen! ¡Falsa alarma! ¡No pasa nada! ¡Ya podemos volver con Flor! ¡Ese flip no me gusta! Los saltamontes no son de fiar, canten todo el verano y halagan a todo el mundo. Saben bien cómo hacerlo. ¡Desde cuándo los hijos toman decisiones en lugar de su madre! Pero, mamá, es que no queremos que nos dejes solos. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Conseguir que vuelvan las ranas. Afirmativo. Ni siquiera sabemos dónde está. Tiene que ser un lugar donde haya agua. Ah, ¿en el canal? Sí, exacto. Está claro, han venido aquí buscando agua. ¿Cómo haremos para que vuelvan al estanque? Usaremos la estrategia básica. Fastidiar al enemigo y hacer que nos siga hasta donde queremos que vaya. Afirmativo. ¡No me pillas! ¡Fantai! No tengo ningún problema en que os quedéis aquí mientras yo estoy fuera. Y en cuanto a mí, todavía tengo algunas cosas que decirle a Fletch. ¡Yupi! ¡Ya han ido! ¡Ja, ja! ¡Todo vuelve a la normalidad! Genial. Ha sido otra misión exitosa. Adiós a mis siestas en los nenúfares. ¿Prefieres que vuelvan los mosquitos? ¡No necesito las... Que podéis verlo ahí. Su olor es dulce y a la vez un poco ácido. ¡Quiero ser la primera en probar su nexar! ¡No! ¡Lo haré yo! ¡Tomaos, niños! Bueno, no hace falta esperar más. Podéis ir todas a... ¡Sí! ...a probarlo. ¡Ese es mío, chicos! ¡Eh! ¡Mentiroso! ¡Qué rico está! ¡Eh, Willy! ¡Has roto un capullo! ¿Y qué? Bueno, ¿sabes qué pasa cuando rompes un capullo? ¡Traeme la suerte! ¿En serio? ¡Ah! Eso es una tontería. Esas historias se cuentan para que los niños no puedan dormir. ¡Eso no es cierto! Nuestra primacita rompió un capullo y al día siguiente se torció el ala derecha y le dolió muchísimo. ¡Y no durmió durante semanas! Y luego una gota de resina le pegó la boca y con los labios pegados no podía comer. ¿No podía comer ni tampoco dormir? ¡Exacto! ¡Y todo porque rompió un capullo! ¡Ah! No me digas que te crees esa estupidez. No, claro que no. Entonces, ¿por qué estás falido? Falta de azúcar. ¡Ja, ja, ja! Para la producción de miel de primavera también se utilizan otros néctares. Venid aquí. Vais a probarlos todos. ¡Es el mejor día de toda mi vida! ¡Willy! ¿Estás bien, Willy? ¡Uy, me he atragantado con el néctar! ¡Nunca me había pasado algo así! ¡Es la mala suerte! ¡Acaba de empezar! ¡No les hagas caso! ¡Son tonterías! Los que hayáis terminado de probar el néctar podéis esperarme en la destilería. ¡Venga, vamos! Pero, es que nunca me había atragantado con néctar. ¿Por qué me habrá pasado? Pues porque te lo has bebido muy rápido. Es así de sencillo. ¿Y si es porque rompí aquel capullo? ¡Ya basta! Eso solo son tonterías. ¡Venga, vamos! ¡Willy! ¡Uy, lo siento! Otra vez jugando en las escaleras es inadmisible. Es que Willy se ha tropezado en un escalón, canciller. No es culpa mía. Es por la mala suerte. ¿La mala suerte? ¿Te estás burlando de mí? Solo por eso mañana ordenarás la miel de la despensa. ¡Y tú también! Tus tarros no están rectos, Maya. ¿Sí? ¿Y tú qué haces aparte de dar consejos? Nada. Con mi mala suerte prefiero no moverme. No quiero causar otro desastre. Willy. Ayuda a Maya, por favor. Vale, señorita Cassandra. ¡Maya! 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 Hay que llevarla a la enfermería. No es culpa tuya. Ha sido un accidente. Sí, lo es. Desde que rompí aquel capullo solo he tenido mala suerte y los tarros se te han caído encima. Solo te has resbalado. No tiene que ver con la mala suerte. ¿Y con qué me he resbalado? Buena Cera siempre quiere que el suelo de la destilería esté limpio. No, ¿es la mala suerte? Seguro que hay una explicación. Vamos, Willy. Por favor, deja a tu amiga tranquila para que se recupere. Que descanses, Maya. Hola. No le mires. Dice que ese niño está agafado. ¿Estás bien, Willy? No. Bien, pronto volverás a jugar con tus amigos. Hola. Hola, triquizos. ¿Qué hacéis aquí? Bueno, hemos venido a ver cómo estás. Gracias. Estoy bien, pero estoy preocupada por Willy. ¿Qué mala suerte que se haya resbalado con la miel? Ah, no quería decir eso. ¿Cómo sabéis que ha sido con miel? Zapi y yo esparcimos un poco de miel en el suelo. Pero fue idea de Zoe. Queríamos que Willy siguiera creyendo que tenía mala suerte. Y ahora nos arrepentimos. Pero no fue idea mía. Fue a Zip a quien se le ocurrió. No es verdad. No dije nada. Ya basta. No importa a quién se le ocurrió. Tenemos que contárselo a Willy enseguida. Vais a pedirle disculpas los tres juntos y así no habrá discusiones. ¿Willy? Me marcho de la colmena para evitar hacerle daño a quien quiero. Me voy a vivir solo a un lugar secreto. Nunca os olvidaré. Firmado, Willy. ¡Oh, no! En un lugar secreto. ¡No lo encontraremos! No, porque yo sé dónde está ese lugar. ¡Vamos! ¡Eh, cuidado! Muy bien. Aquí no le traeré mala suerte a nadie. ¿Hay alguien ahí? Si es una broma, no tiene gracia. No pasa nada. Si molesto, me voy a otro sitio sin ningún problema. ¡Ay! Solo era una hoja. Creía que iba a asustar. ¡Uuuh! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Oh, no! Lo que faltaba. Ahora no puedo volar. ¡Ah! Estoy atrapado en medio del estanque. ¡No podría ser peor! ¡Oh! ¡Oh, sí que puede ser peor! ¡Si esto no es mala suerte! ¡Esta vez estoy acabado! ¡Socorro! ¡Willy! ¡Willy! ¡Mirad! ¡Es su hachillo! ¡Ni siquiera se ha comido el polen! ¡Willy! ¡Willy! ¡Socorro! ¡Deprisa! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Oh, no! ¡No quiero! ¡Mira! ¡Hola! ¡Aquí, rana pegajosa! ¡Willy! ¡Vaya! ¡Mis alas están mojadas! ¡Espera! ¡Aquí, rana malvada! ¡Vamos, Willy! ¡Venga, rápido! ¡Iros sin mí! ¿Qué? Estoy gafado, Maya. Os traeré mala suerte. ¿Qué? ¿Estás loco? ¡Era muy feo sacar la lengua! Yo soy el que más la ha encordiado. No he sido yo cuando le he dado la espalda. ¡Tonterías! No. Yo la he chinchado más cuando le he dado justo entre los ojos con la semilla. ¿Os lo demuestro? ¿Eh? Vaya, se ha ido. ¿Dónde está? ¡Allí, en la orilla! Ahora puedes demostrar cuánto la fastidias. ¡Willy, basta ya! ¡Venga! ¡Willy, la mala suerte no existe! ¿Me oyes? ¡No existe! ¡Maya, rápido! ¡No vamos a poder retenerla mucho más! ¡Mira! ¡Oh, no! ¿Por qué lo has hecho? Ahora también tendrás mala suerte. No va a pasarme nada, porque todo eso de los capullos es una leyenda estúpida. ¡Venga, vamos! ¡Cuidado! Os digo que le he dado. ¡No es cierto! ¡Basta ya! Trillizos, ¿no tenéis nada que decirle a Willy? Tú primero. ¡Oh, no! No discutáis otra vez. ¡Venga! Eh, bueno, queríamos decirte que cuando resbalaste en la destilería fue culpa nuestra. Nosotros fuimos los que pusimos miel en el suelo. Y también tiramos una semilla en las escaleras. Queríamos que creyeras que tenías mala suerte, pero no que hubiera un accidente. ¡Lo sentimos! La mala suerte solo está en tu cabeza. Que tengamos buena o mala suerte depende de nosotros. ¡Oh! ¡Genial! Mis alas se han secado. Bueno, ¿volvemos a la colmena o qué? ¡Buenos días! Hemos venido a trabajar. Es un castigo que nos puso el canciller. ¡Oh, no! ¡Más mala suerte! La verdad es que el pomo está suelto y hay que arreglarlo. Ya se ha salido unas cuantas veces. ¿Lo ves? Siempre hay una explicación. Oye, cuando terminemos, ¿vamos a buscar un poco de néctar de tulipán? Sí. ¡Qué buena! No sé, eh... Escucha atentamente. Es como si la naturaleza hablara. Soy un pleto inútil. ¡Ah, sí! ¡Ahora sí lo oigo! No, eso no es la naturaleza. Ella nunca se fijará en mí. Nunca. ¡Es Max! ¡Vamos! ¡Hola, Max! ¿Qué te pasa? ¿Por qué esa cara? Es... eh... eh... es por Beatriz. ¡Oh, no! ¿Sigues enamorado de ella? Más que nunca. Hace meses que intento decírselo, pero no le intereso nada. Ni siquiera quiere hablar conmigo. Ah, ¿no estás exagerando un poco? Tienes razón, George. He visto hablando un montón de veces. Sí, podría decirse así. ¡Eh, Beatriz! ¿Quieres ir conmigo al baile de esta noche? ¿Al baile? Eres demasiado joven. Eres un gusanito muy mono. ¡Eh, Beatriz! Si quieres, puedo ayudarte a alisar tus alas. Pero tienes que ser grande y fuerte para alisar alas, ¿sabes? ¡Oh, eres un gusanito muy mono! ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡Eh, Beatriz! He oído que en la roca lisa hay unas vistas increíbles de la puesta de sol. ¿Te apetecería verla conmigo? ¿Sabes? Solo tengo que salir volando y puedo ver la puesta de sol. ¡Oh, eres un gusanito muy mono! ¡No soy un gusanito mono, ¿vale? Me habla, pero me trata igual que a un bebé. Ojalá pudiera verme con otros ojos. No te enfades, Max. Escucha, iré a hablar con Beatriz para descubrir qué podría gustarle de ti. ¿En serio? ¿Harías eso por mí? ¿De verdad? Pero Maya, ¿no crees que te estás precipitando un poco? ¿Quién sabe? Quizá Beatriz ya tenga novio. ¡Oh, no! No lo había pensado. Podría ser. Entonces, razón de más para que vaya a ver qué descubro. Hola, Beatriz. ¿Te molesto? En absoluto. Estoy tomando el sol. Este fin de semana tengo una fiesta muy importante. Quiero broncearme. ¿Y vas a ir con alguien? No, yo sola. Pero puede que conozca un insecto joven que llegue a gustarme. ¿En serio? ¿Cómo te gustaría? Muy fácil. Me gustan los insectos que son chicos malos, pero no demasiado. Valientes y caballerosos para que me sienta segura. Pero que tampoco sean muy descarados. Me gustan los insectos que podrían salvarme de una rana y llevarme de aventura nocturna, romántica y salvaje. ¿Ves? Es muy sencillo. Sí, es muy sencillo. Maya está tardando mucho. No te preocupes. Ah, no. Eso es fácil decirlo. Ya está aquí. ¿Qué? ¡Por fin! ¿Qué? ¿Qué? Pues tengo una buena noticia y otra mala. La buena, la buena. La buena es que Beatriz no tiene novio. ¡Genial! ¡Yupi! Entonces tengo una oportunidad. La mala es que a Beatriz le gustan los chicos malos, pero a la vez caballerosos y valientes. ¿Y por qué eso es una mala noticia? Puedo ser un chico malo cuando quiero. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es cierto! Una vez no fui a la fiesta de cumpleaños de mi abuela y no avisé a nadie. ¡Oh, sí! ¡Eres súper rebelde! Y tengo un arma secreta. Y mira a la malvada. Avísanos cuando lo hagas. Pero si la estoy haciendo. ¡Oh, sí! Eso también es muy salvaje. Y puedo ser muy valiente. Si Beatriz estuviera en peligro, saldría a soltar un grito terrorífico. Bueno, antes tengo que calentar. Max, verás, no sé cómo decirte esto, pero tú no eres ni malo ni caballeroso. Tú eres, ¿cómo decirlo? Eres amable y tímido. Pero haría lo que fuera para que Beatriz me quisiera. Maya, ayúdame. Ayúdame a ganarme su corazón. Puede que tenga una idea, pero necesitaremos un poco de ayuda. Vale, ¿habéis entendido el plan? ¡Afirmativo! Pero mejor que nos lo expliques otra vez. Beatriz viene aquí cada día a esta hora a contemplar su reflejo en el agua. Inclinaréis este junco y lo soltaréis cuando Beatriz esté volando por encima. La lanzará volando por el aire y caerá donde estará Max, justo allí en el campo de amapolas. ¿Entendido? ¡Entendido! Bien, según mis cálculos, Beatriz tendría que caer justo aquí después de que salga volando. ¡Perfecto! Y podré despertarla haciéndole el boca a boca. ¡Deprisa, deprisa! ¡Viene Beatriz a vuestras posiciones! ¡Vaya, Barney! ¡No sabía que tenías tantos músculos! Todavía no has visto nada. ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¿Arney? A ti no te hago el boca a boca. Soy caballeroso, pero tengo mis límites. Ah, esto no estaba en nuestro plan. Creo que voy a tener que pensar otro plan. Vale, Arney y Barney, esperéis en lo alto de la colina, justo al lado de la bola de Ben. Tú, Willy, estarás un poco más abajo de la colina. ¡Ese muñecón no se parece en nada a mí! ¡Oh, qué más da, Willy! Lo importante es que en cuanto veas venir a Beatriz y en cuanto esté a punto de llegar a la cruz del suelo, levantes la mano. Será la señal para que Arney y Barney empujen la bola por la pendiente. Y luego, ¡premio! ¡Vamos, Willy, empuja la bola! ¡Max salta y salva a Beatriz, valiente y caballeroso! ¡Oh, vaya! Esto sí que es un plan. Perdona, pero esta bola es un poco pequeña para tumbar a Beatriz. ¡Afirmativo! No funcionará. Ah, chicos, es una miniatura. La de verdad será mucho más grande. ¡Ah, vale! Ahora lo entiendo. ¿De acuerdo? Vale. Ya verás, Beatriz. Esta planta es fantástica. Funciona mucho mejor que un pintalabios y además te embellecerá la piel. Me muero por verla. Ah, no me acuerdo. Para la señal, Willy levantará la mano. Eh, un momento. ¿No se supone que bajará la mano así? ¡Max! 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 ¡La bola! Beatriz, cuidado. Max, ¿estás bien? Estoy bien. ¡Hola, Beatriz! Max está jugando a rodar por la colina en bolas de estiércol. ¡Oh, eres un gusanito muy mono! ¡Oh, eres un gusanito muy mono! ¿Qué? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? No te preocupes, vendrá. Le dije que querías verla. Espero que esta vez el plan funcione. Claro que sí. Asegúrate de hacer una buena interpretación cuando yo imite al pájaro azul. ¡Ya viene! Hola, Max. Hola, Beatriz. Maya me ha dicho que querías verme. Eh, sí. Bueno, de hecho, es que yo... ¡Oh, es el pájaro azul! No te preocupes. Te protegeré con mi cuerpo y estarás a salvo. ¿Estás seguro? Segurísimo. Ese pájaro patente... Cada vez lo haces mejor. La última vez no he sido yo. ¡Max! ¡El pájaro azul! Lo sé, lo sé. Tranquilos, chicos. ¡Todos han cumplido! ¡Teatriz! ¡Oh, no! ¡Max! ¡Max! ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Qué hemos hecho? ¡Beatriz! ¡Tenemos que salvarla! ¿Pero cómo? Los pájaros azules dejan a sus presas en su nido para comérselas. No hay tiempo que perder. Es muy peligroso, Max. Tiene que haber otra forma. Hay que hacer algo. Mi plan es sencillo. Intentaré que el pájaro azul salga del nido y vosotros aprovecháis para salvar a Beatriz. Tengo que hacerlo, Maya. ¡Por ella! Bien, pero ten cuidado, ¿vale? Vale, esta vez esperad a que os dé la señal. ¡Firma, tío! Vamos, Max. Puedes hacerlo. ¿Lo hacéis a propósito o qué? ¡Vamos, Willy! ¡Estoy aquí! ¡Beatriz, despierta! ¡Tenemos que irnos! ¡Eh, oye! ¡No me das miedo! ¡Soy campeón de boxeo! ¿Willi? ¿Maya? ¡Max! ¡No me das miedo! ¡Ah! Esta vez no hemos esperado la señal. ¿Estás bien, Max? Sí, estoy bien. Max, no sabía que fueras tan... valiente. Te hemos salvado gracias a él. Ha estado increíble. De hecho, eres salvaje. ¿Qué os había dicho? Max, mi salvador valiente y caballeroso. Nunca olvidaré lo que has hecho por mí. Nunca. ¡Yupi! ¡Sí! ¡Yupi! 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 ¡Aww! ¡La p...